Señales de los últimos tiempos, señales de los últimos tiempos. En esta serie que iniciamos hoy, vamos a ver precisamente los tres evangelios, porque Juan no se mete con la profecía, vamos a ver Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que son los tres evangelios donde en estos tres pasajes, el Señor Jesucristo es interceptado por sus discípulos, después de estar viendo y maravillándose del templo que había levantado Herodes y estaban con las piedras increíbles que valían con la moneda actual miles de dólares. Entonces, ante este escenario, los discípulos le hacen a Cristo cuatro preguntas que vamos a ver que se encuentran en los tres evangelios y Cristo comienza a desarrollar las respuestas de estas preguntas a través de los tres evangelios. Ahora bien, ¿por qué en tres evangelios se encuentran las respuestas de Cristo? Porque haz de cuenta que nosotros vemos un choque. Entonces, yo veo el choque de frente como periodista y escribo, pues le sumieron toda la defensa delantera al carro. Otro periodista ve el choque del lado derecho. Él va a escribir, pues le sumieron la puerta y llegó hasta la puerta de atrás el choque. Otro periodista lo va a escribir de la parte de atrás, porque él vio el choque de la parte de atrás. Entonces, cuando se juntan los tres reportajes ante un juez, ¿verdad? O ante un erudito en accidentes, se puede llevar a una conclusión de quién tuvo la culpa y cuáles fueron las causas de este accidente. Entonces, de esta manera, los cuatro evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y el apóstol Juan, tienen los relatos de la Biblia de diferentes formas. ¿Por qué? Porque no vemos todos con la misma perspectiva, ni oímos igual cuando nosotros escuchamos algún mensaje. Por ejemplo, cuando algún predicador predica, tú le dices, ¿de qué habla el predicador? Y le preguntas a Juan, pues habló de esto y esto, él encontró una cosa. Y le preguntas a otra persona y te dice otro panorama del mensaje. ¿Por qué? Porque todos oímos de diferente forma, aunque es lo mismo, pero de perspectivas diferentes. Entonces, para que podamos entender por qué en tres evangelios podemos nosotros poner realmente el contexto del mensaje de Cristo de los últimos tiempos. Vamos a ver ahorita, vamos a leer dos pasajes. Mateo 24, del 1 al 3 y Lucas 21, del 5 al 7, para comenzar y tener el inicio de esta serie de conferencias. Gracias, que se los garantizo, va a estar preciosa. He tratado de así con lupa, con microscopio, examinar los versículos, profundizar lo más que pueda. Hemos dado muchos mensajes del apocalipsis, de los últimos tiempos, de Daniel. Tenemos la serie de Daniel ahorita en la segunda conferencia, creo que es la quinceava conferencia de todo el libro de Daniel, versículo por versículo. Pero nunca había yo compartido, en mis 37 años que tengo de compartir la palabra de Dios, nunca había compartido con tantos detalles lo que en esta serie va a estar involucrado. Así que está garantizado, verdad, que va a ser un estudio hermoso, que nos va a dar muchísima luz y nos va a orientar claramente acerca de los últimos tiempos y las señales que debemos ya estar esperando para no confundirnos con tantos falsos profetas, tantos falsos apóstoles, tantos falsos milagros. Y la cristiandad está perdida por todos lados, me acaban de informar que en Europa acaba de haber un congreso donde un personaje del Vaticano fue el orador, un congreso cristiano. Esto se llama el ecumenismo, o sea, la mezcla entre las otras religiones y el cristianismo y las filosofías orientales, la ensalada del chef. Entonces, esto es a donde se dirige la iglesia, es la apostasía y la ramera de Apocalipsis 17. Se diluye completamente la verdad cuando se mezcla con la mentira. Entonces, la verdad de Dios, verdad, es inalineable. La verdad de Dios tiene una consistencia que no se puede mezclar con nadie, por eso la Biblia es la verdad. Y solamente en la Biblia podemos encontrar nosotros las respuestas verdaderas a lo que nosotros estamos buscando en la vida. En Mateo 24, versículos del 1 al 3, dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo, Él les dijo, mirad que nadie los engañe. Veamos ahora en Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 7, la otra perspectiva de Lucas, de cómo oyó lo que Jesús dijo. Lucas 21, versículos del 5 al 7, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Lo primero que ahorita cualquier estudiante de la Biblia acaba de captar, es que son preguntas diferentes. Y vamos a ver que hay cuatro preguntas, hay otras en Marcos, pero unas están relacionadas con la destrucción del templo. Esto es muy importante, vamos a comenzar y a explicar esto. Dos preguntas están relacionadas con la destrucción del templo, y dos preguntas están relacionadas con las señales antes de que Cristo regrese. Entonces, el Señor Jesucristo estaba en el templo el día antes de su muerte, todo el día, y antes de su arresto. Y los líderes religiosos de Israel, en este momento, no dejaron un solo minuto en atacarlo, en lanzarle preguntas capciosas. Y aquí ya estaba completamente determinado que los líderes de Israel rechazaron completamente al Mesías. Y al finalizar este día, algo quedó muy claro, Israel rechazaba a Jesucristo como el Mesías. Y después de abandonar el templo, entonces, él anuncia lo que acabamos de leer. ¿Ven este templo tan hermoso que adoran todos y estos edificios tan hermosos? Yo les digo que van a desaparecer y van a ser destruidos. Ahora, esta catástrofe de la destrucción que Cristo estaba profetizando, ¿cuándo se llevó a cabo? Esta respuesta fue 70 años después de Cristo, cuando Vespasiano, el emperador romano, envía a Tito, su hijo, general romano, y asitian Jerusalén y no dejan piedra sobre piedra. Esta consecuencia de la destrucción del templo era por el orgullo de los judíos, que estaban completamente ensobervecidos por la belleza arquitectónica de ello, y por haber rechazado al autor de la salvación y no la construcción externa que ellos comenzaron a adorar. Veamos entonces estas cuatro preguntas, porque los discípulos quedaron desconcertados cuando Cristo dijo, el templo será destruido. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Pregunta número uno. Esta la hace Mateo, la hace Marcos y la hace Lucas. La segunda pregunta, ¿cuál será la señal de la destrucción del templo? O sea, primero, ¿cómo será la destrucción del templo? ¿Cuándo? Y segundo, ¿hay alguna señal para que sepamos que el templo va a ser destruido? Estas preguntas están relacionadas con el templo, como lo vimos anteriormente. Y la tercera y la cuarta es, ¿cuál será la señal de tu regreso? Esta pregunta la hace Mateo y la hacen Marcos. Dinos una señal de cuándo vienes Jesús. Y la cuarta pregunta, danos una señal de que estamos en los últimos días. De que nos encontramos nosotros ahora en esta generación. Y estas preguntas, como dijimos ya, están divididas en los dos grupos. Las primeras dos relacionadas con la destrucción del templo que tuvieron lugar después de la primera venida de Jesucristo hace dos mil años. Entonces, las primeras preguntas son relacionadas después de que Cristo murió y las otras dos se van a cumplir antes de que Jesucristo regrese. Pero noten ustedes, en Mateo 24, antes de que Cristo diga cualquier señal, esto es asombroso, la advertencia que les hace. Antes de contestar las preguntas proféticas, hace una advertencia a Jesucristo. Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo, Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. O sea, Él no responde ninguna de las cuatro preguntas todavía. Lo primero, antes, esto es importante, de responderles las preguntas, hace una advertencia, miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Damas y caballeros, santos de Dios, muchos hemos relacionado esta respuesta de Cristo pues con los falsos profetas que han surgido, ¿verdad? Como Jim Jones y David Koresh y el Dalai Lama y el Maharashi que fueron falsos profetas. Sin embargo, nos hemos equivocado en ubicar solamente a los falsos Mesías y a los falsos Cristos dentro del ámbito religioso. Y cuando nosotros conocemos la traducción de la palabra Cristo y Mesías descubrimos que la palabra Cristo significa el ungido y el Mesías, el señalado o escogido por Dios. Entonces, cuando Cristo dice, van a venir muchos en mi nombre engañando a la gente, vemos nosotros la historia principalmente en el siglo XX. Y hagamos un repaso de cuántos hombres en el siglo XX han tratado a través de la política y de la filosofía, dejemos a un lado la religión, a través de la política y la filosofía han tratado de traer el paraíso al mundo. Han tratado de volver a restablecer un sistema de gobierno o una ideología en la que esa es realmente la solución para los problemas del mundo. Tenemos a Carlos Marx, que quiso traer el paraíso o el éxito a través de la lucha de clases. De que si el proletariado vencía a la burguesía, entonces la sociedad iba a vivir igualitariamente, equitativamente. Y se iba a acabar la pobreza y se iban a solucionar los problemas. Porque el problema desde la perspectiva de la era, traer el paraíso, traer una nación o un sistema o una ideología, que es la ideología marxista-leninista, para solucionar los problemas del mundo. Y hasta ahorita todavía, a pesar de que la historia nos muestra que ha fracasado, se sigue buscando porque el anhelo del hombre es recobrar el Edén. Lo que perdimos en el Edén está vivo dentro del corazón humano. Todos estamos buscando una mejor sociedad, más justicia, paz en el mundo. Y tenemos seis mil años de historia y no hemos visto ningún líder, ningún filósofo, ningún ideólogo, ningún político que haya podido decir, esta es la solución, este es el sistema perfecto, el gobierno perfecto, la filosofía perfecta. Todos han sido intentos, intentos, intentos de qué cosa, de tratar de un Mesías, que es la persona, yo soy el que voy a traer realmente la solución. Y así encontramos después de Marx, ¿verdad? Ahí estamos Marx a Lenin, tenemos a Hitler, lo mismo, ¿verdad? No, no vamos a crear una super raza aria y vamos nosotros a conquistar Europa. Y todos tienen esta idea de abarcar territorio, conquistar los conquistadores. Alejandro el Magno, Aníbal, Carlos Magno, Napoleón Bonaparte. Es la historia de hombres que han tratado de abarcar territorio y llegar a un punto donde gobiernan al mundo, o que ninguno lo ha podido lograr, para que de esta manera, de esta manera, ellos equivocadamente piensan que nos dan a la humanidad el paraíso que estamos buscando. Y así tenemos, ¿verdad?, a Hitler, a Adolfo Hitler, a Nietzsche, el filósofo del ateísmo que le dijo, cuyas ideas influyeron en el nazismo, en el fascismo y en el comunismo. ¿Quién era Friedrich Nietzsche? Un alemán que murió en el siglo XIX, siglo XX y él dijo que había un superhombre que se podía crear y que él estaba influenciado por ciertas filosofías del Medio Oriente para crear a una super raza donde este superhombre no podía ser humilde, no podía ser manso, no podía ser misericordioso porque esto eran debilidades, así dijo Nietzsche, del carácter humano. El nuevo hombre tenía que ser fuerte, no debería de llorar, debería ser macho camacho. Y estas ideas son las que Hitler adoptó. Y cuando Hitler leyó a Nietzsche, él quiso crear una super raza y dijo, nos impiden los judíos, los homosexuales y los negros. Y comenzó Hitler a matar a los homosexuales, a los negros y a los judíos. Solamente fueron más de 6 millones de judíos muertos en los hornos de Auschwitz y de toda Alemania. ¿Por qué? Porque quería Hitler traer, ¿qué cosa? El paraíso. Quería traer el Partido Nacional Socialista o el nazismo como respuesta a poder el mundo ser mejor. Y así tenemos también a Muammar Gaddafi, el ex líder y dictador de Libia, que derribó un avión con 250 pasajeros saliendo de Inglaterra y que tenía un ejército de 20 o 25 guardaespaldas mujeres. Y cuando estaba solo con ellas, las golpeaba, las violaba, las drogaba a todas. Gaddafi se cambiaba tres veces de ropa al día. En la mañana se vestía de capitán de barco. Al mediodía se vestía de árabe y en la noche se vestía de africano. Era un hombre con múltiples personalidades. Era un hombre, ¿verdad? Cruel, sanguinario. Mató a su pueblo, persiguió a su pueblo y murió igual que Hussein, ¿verdad? Como un animal metido en un tubo, lo sacaron y lo violaron. Cuando lo sacaron del tubo y en la ambulancia le dieron un balazo en la cabeza. Que quería Gaddafi convertir a Libia. Ya no sabía él si era árabe o era africano. Y cuando los árabes lo dejaron por lo loco que estaba, dijo que me voy a ser africano. Y después quería ser occidental. Y así vemos todos estos dictadores. José Stalin, el dictador de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial lo manda a matar a más de 15 millones de personas, incluyendo a su familia, a sus hermanas, a sus papás, a sus primos, porque tenía tal paranoia José Stalin que no podía confiar ni de su mamá. Entonces vemos todos estos hombres en su perfil psicológico trayendo el paraíso al mundo. Colocándose como Mesías y síganme a mí y yo soy el papucho de los papuchos. Y así tenemos, ¿verdad? Al Maharashi, también los filósofos orientales. El Maharashi que cuando los Beatles, el famoso grupo inglés, en los 60's, a principios de los 70's, viajaron a la India. John Lennon viajó a la India y allá conocieron al Maharashi y las filosofías orientales. Y cuando John Lennon regresó de la India, trajo la marihuana a Inglaterra. Y entonces comenzó a publicar así como si fuera un chiste. Fumamos marihuana. Y en la época de los 60's y los 70's, el 80% se calcula de los jóvenes en el mundo, en Europa y en América, le entraron a la verde y a la golden de Acapulco. A la marihuana. Era un mundo, ¿verdad? Donde la marihuana era lo más normal en esa época de los 60's o de los 70's. Entonces, ¿por qué? Porque el Maharashi dijo, al llegar a Los Ángeles, Dios está llegando a Los Ángeles. Y él fue el que le dijo a John Lennon, porque John Lennon, una semana antes de que lo asesinaran en su edificio en Nueva York, John Lennon dijo a los periodistas, una semana antes, yo soy más famoso y más grande Mesías que Jesucristo. Y a la semana lo asesina un loco, ¿verdad? Que venía de Hawái, que dijo que oyó unas voces que no entendía por qué. Él nunca había matado a nadie que le decían las voces, mata a John Lennon. Y fue y lo mató. Vemos nosotros la obra de Satanás, ¿verdad? Y cómo Dios se hizo a un lado ante un hombre que lo estaba retando y estaba diciendo que era mayor que su hijo Jesucristo. Y así tenemos a Jim Jones que se llevó a 900 personas a la Guyana, 1978, junto a Venezuela en la Guyana. 995 personas les da a beber veneno con Kool-Aid porque les decía que iba a venir la Tercera Guerra Mundial y que era mucho mejor morirse que poder, que seguir viviendo y todos se bebieron el veneno. Llegaron y encontraron a todos boca abajo, ¿verdad? 995 personas que este hombre las engañó y les dijo que él era Dios, que él era un Mesías. Cuando llegaron a la Guyana les dijo a los esposos, sus esposas son mías. ¿Quién, te preguntas en sus cinco sentidos, puede entregarle a su esposa a un loco? O para que se la entregues tienes que estar igual de loco o más loco que la persona que te la pide. Entonces, vemos que esto es posible en la naturaleza humana, que se llega a un grado donde se pierde completamente la coherencia, la racionalidad, la inteligencia, la lógica y así encontramos cantidad de líderes que tienen cuatro, una red de cuatro o cinco muchachas y las muchachas están convencidas que él es el Mesías como Charles Manson, el que mató a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski en Los Ángeles, California. Comenzó Charles Manson a tener un ejército de muchachitas, se dormía con todas y un día se levantó y dijo tenemos que matar a una persona, fueron a la casa de esta famosísima artista de cine a Sharon Tate, la cuchillaron, estaba ahí embarazada y pusieron puercos con sangre en las paredes, claro que está ahorita en la cárcel, ¿verdad? Se tatuó aquí la suástica de Hitler, la tiene tatuada Charles Manson y ¿verdad? Pues está completamente loco, lo mismo, él quería establecer el paraíso con ese grupo de personas, Jim Jones quería establecer el paraíso allá en la Guyana y todos estos hombres han tratado de decir nosotros tenemos la solución y sólo hay un hombre que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, un solo hombre ha atrevido a decirse yo soy el camino y lo ha demostrado con su vida, con su muerte y con su resurrección, miren que nadie los engaña porque vendrán cantidad de personajes políticos en el ambiente artístico, en el ambiente filosófico, en el ambiente religioso, ideológico que van a traer disques soluciones y nuevas ideas para convencerlos que debemos de seguirlos a ellos y a muchos engañarán y así podríamos seguir con esta lista interminable de personas que Cristo antes de contestar nos advierte cuidado cuando alguien diga yo traigo la solución al mundo o este sistema de gobierno es el adecuado o esta forma es la adecuada o el Maharashi o el Dalai Lama o el Jim Jones o el Nietzsche o filósofos o Platón o Sócrates cuidado con filosofías dice Colosenses 2.8 que tienen su origen en los seres humanos todos nosotros somos seres humanos nacidos de papá y de mamá y todos nosotros no venimos del cielo como vino Jesucristo ese es el único que el Padre envió al mundo él venía del Padre regresó al Padre y el Padre lo envió para mostrarnos que él era el camino la verdad y la vida y dichosos aquellos que han podido venir a la cruz y encontrar en el Hijo de Dios la respuesta a su problema no solamente existencial sino a su problema también de pecado y de la vida eterna yo recuerdo que todos estos personajes que les acabo de mencionar los estudié antes de ser cristiano yo era un apasionado de la lectura me acuerdo de los 10 11 años de edad Dios lo pone en uno verdad no me jacto de esto pero siempre me gustó muchísimo leer desde la primaria y me encontraba la directora me hablaba ¿qué estás leyendo? le decía estoy leyendo las obras de Shakespeare estoy leyendo Hamlet estoy leyendo esto los tesoros de la juventud siempre me gustó mucho leer y a los 12 o 13 años me apasionó todo lo que era la ideología y el marxismo y el helinismo y todas las filosofías orientales y los líderes religiosos y Mahoma y Buda etcétera etcétera y después de leer todo eso que leí me encontraba a los 24 o 25 años de edad completamente confundido en un problema existencial tremendo me traté de quitar la vida más de dos veces ya no quería seguir viviendo no encontraba la respuesta me di cuenta que este sistema era una hipocresía que esta era una hipocresía que las religiones eran una hipocresía hasta que encontré a mi hermano Alejandro que me dijo Armando quiero presentarte a un hombre le dije ¿quién? los he estudiado a todos y mi hijo se llama Jesús de Nazaret le dije mira de religión y mandamente lo ligué con la religión no me hables de religión le dije a mi hermano y mi hermano me contestó Alejandro que es pastor también me dijo no te vengo a presentar ninguna religión te vengo a presentar un hombre el único en la historia que ha dicho que es la resurrección de la vida y el único que puede entrar a tu vida porque está resucitado y su tumba está vacía y puede cambiar tu manera de vivir y darte una nueva orientación un nuevo enfoque una nueva perspectiva verdaderamente para que descubras el propósito y la razón de tu vida y pues comencé a estudiar la Biblia y me acuerdo un día en 1974 caí de rodillas a las 5 y media de la mañana y le hablé a mi hermano Alejandro ven por mí llévame con ese misionero que te habló de Cristo ya no puedo y me acuerdo que en 1974 a las 5 y media de la mañana estaba en la oficina de este misionero bautista norteamericano caí de rodillas él mostraba la isla la paga del pecado y la muerte la vida eterna es de Jesucristo y cuando me comenzó a enseñar así la Biblia sentí verdad como que saltaban las páginas y al ver así la vida como que las letras se salían y sentí algo que nunca había sentido y sentí una convicción de pecado de lo sucio que estaba y de lo endemoniado que al gadareno haber sido pinocho junto con los que yo traía que caí de rodillas llorando y le dije Señor perdóname tú eres y tú eres el Cristo y eres la razón por la cual yo nací y realmente tú tienes la respuesta a mi problema existencial te prometo que te sigo con todo mi corazón y en ese momento yo había llegado al final de mi búsqueda ya no tenía a nadie a quien buscar lo que realmente el vacío que tenía yo el vacío que han tenido todos esos líderes el vacío que existe en la gente es el vacío que sólo Jesucristo puede llenar en tu vida y en tu vida y en tu vida no hay nadie más ni sigas buscando más porque vas a seguir una búsqueda completamente vacía y completamente que no te va a satisfacer jamás cuando tú llegues a Jesucristo has llegado al hombre que realmente tiene las respuestas a tu problema de dónde venimos quiénes somos y a dónde nos dirigimos y es maravilloso verdad cuando estudiamos a Jesucristo que venimos a estudiar a una persona que nos da respuestas que trascienden completamente la lógica y la inteligencia humana y precisamente como él dijo mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos al venir a la Biblia nos estrellamos chocamos con la mente de Dios porque no es nuestra mente y por eso el hombre natural como dice 1 Corintios 2 no entiende las cosas de la Biblia y llegan por acá y por qué tanta sangre y por qué Dios mandó matar a los cananitas y aquí hay una contradicción y aquí hay esto ¿por qué? porque en su mente en su actitud no están buscando la verdad están tratando de encontrar errores que existen en su limitación intelectual entonces el problema no es el problema de Dios el problema es el problema de nosotros que somos como caracoles como garbanzos como renacuajos comparados con la inmensidad de la mente de Dios y que si vamos a comenzar a caminar con Dios tenemos que caminar de rodillas detrás de de rodillas no se puede dicen que la puerta del cielo es una puerta chaparrita porque solamente entran los que se arrodillan pero si quieres entrar parado te vas a estrellar porque es la soberbia intelectual del ser humano la que le impide poder encontrar la verdad y fue la razón por la cual los líderes de Israel rechazaron a Jesucristo este viene a cambiar nuestra religión este viene a amenazarnos es una amenaza tenemos que eliminarlo porque si no no podemos nosotros seguir estableciendo el paraíso a través de las religiones y las religiones todas las religiones conducen a la muerte porque el cristianismo no es una religión es una relación personal viva dinámica orgánica con alguien que vive en este momento y que quiere entrar a tu vida muy bien iniciemos iniciemos ahora las respuestas a las preguntas uno y dos que recordamos están relacionadas con la destrucción del templo el Señor Jesús Jesús no contestó estas primeras dos preguntas en Mateo 24 pero lo hizo claramente en Lucas 21 y en Marcos 13 en cuanto a cuando sería la destrucción del templo y estos pasajes y estos pasajes que vamos a leer ahorita son claramente distinguidos de los últimos días o sea en respuesta a cuando se iba a destruir el templo vuelvo a repetir sucedió antes de que él regresara y después de su muerte las otras dos preguntas tienen su respuesta hasta antes de que él venga en su segunda venida las señales del fin del siglo y las señales del regreso del Hijo de Dios vamos a Lucas 21 y veamos otra vez la pregunta de los discípulos versículo del 12 al 19 y vean ustedes la respuesta que da Jesús en Lucas no la dio en Mateo la dio en Lucas esta pregunta esta respuesta a esta pregunta Lucas 21 del 12 al 19 pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre y esto será ocasión para dar testimonio proponer en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de vosotros y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas muy bien vemos nosotros que cuando no entendemos qué respuesta está dando Jesucristo creemos que esto se aplica para nuestra época y esta respuesta de Cristo verdad estos versículos describen lo que sucedería antes antes de la destrucción del templo o sea entre la muerte de Cristo y la destrucción del templo pasaron 70 años porque fue en el año 70 después de Cristo cuando el general Tito los romanos agarrasaron Jerusalén entonces Cristo está describiendo ahorita lo que iba a suceder inmediatamente después de su muerte y antes de la destrucción del templo y les advierte claramente escuchen esto abran los oídos esto es a los judíos porque fue en Jerusalén y en Samaria donde el evangelio comenzó a propagarse les advierte de la gran persecución que vendría contra ellos notan el versículo 12 de Lucas 21 sino la palabra sinagogas aquí por esta razón esta palabra es una clave para descubrir que está hablándoles a los judíos porque está diciéndoles los entregarán sus propios hermanos los mismos judíos vamos a verlo más tarde en el libro de los hechos fueron los judíos los que comenzaron a perseguir a los seguidores de Jesucristo y veamos nosotros en Marcos 13 versículo 9 Marcos 13 9 pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán Marcos también responde y les dice a los judíos usando la palabra concilios que era un concilio las cortes de los judíos los lugares donde los judíos juzgaban a los judíos entonces tanto Marcos como Lucas está diciéndonos verdad que antes de la destrucción del templo ellos iban a ser perseguidos veamos rápidamente esto en el libro de los hechos el apóstol Pablo fue llevado ante Félix el gobernador romano para ser interrogado hechos 23 y hechos 24 y después Pablo apeló para ir al César hechos 25 después de la destrucción del templo los judíos continuaron siendo perseguidos los judíos por muchos siglos pero miles de judíos se convirtieron a Cristo durante los primeros siglos veamos rápidamente algunos ejemplos hechos 2 41 así que los que recibieron su palabra está hablando de los judíos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3 mil judíos convertidos inmediatamente después de la resurrección capítulo 4 versículo 4 del libro de los hechos pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5 mil de 3 mil se agregaron 2 mil más conversiones de los judíos capítulo 6 versículo 7 y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y los sacerdotes muchos también de ellos obedecían a la fe capítulo 21 versículo 21 del mismo libro de los hechos y dice así cuando ellos lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron ya ves hermano cuantos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley pero al mismo tiempo que miles de judíos se convirtieron fueron también los mismos judíos los que comenzaron a perseguirles a ellos y amados santos de Dios sucede lo mismo dentro del cristianismo los ataques más grandes que tenemos en la iglesia cristiana son de muchos que se dicen nuestros hermanos en la fe que triste verdad yo ya llega un momento verdad que ya ni me meto a ver todas las cosas que sacan en internet que un hermano atacó otro y que este cantante le dijeron este que por aquí por allá y dando un espectáculo al mundo horrible verdad porque esto no debe de ser la ropa sucia se lava en casa y la regla es entre nosotros tienes algo contra ese cantante tienes algo contra ese pastor no lo ventanés porque porque damos mal testimonio al mundo ve con ese hermano o mándale un correo a ese hermano y dile yo estoy de acuerdo con esto y con esto por usted dígame si a lo mejor yo estoy equivocado porque muchas veces nos elegimos como jueces y como dueños absolutos de la verdad no es lo que tú declaraste ok pues demuéstramelo con la biblia y si me lo demuestras con la biblia lo acepto humildemente porque no hay un solo hombre más que jesucristo no ha existido nadie que sea perfecto ni que tenga todo el horizonte de la verdad en posesión de él jeremías conocí algo de la verdad isaías otra cosa abacuco otra cosa sacarías otra cosa malaquía es otra cosa lucas vio las cosas diferentes pero todos teníamos o tenemos verdad la misma consistencia de la verdad y las mismas verdades esenciales pero vistas de otras maneras hay hermanos nuestros que dicen tú vas a su iglesia que necesitas hablar en lengua si no no tienes al espíritu santo así están viendo ellos algunos versículos que así les han enseñado y ellos no se han puesto a ver la verdad ves a otra iglesia de otra denominación y te dicen pues que el bautismo es a los niños y que de chiquitos los puedes bautizar por aspersión así ellos ven el bautismo otros no verdad no tienes que someterte debajo del agua para realmente ser bautizado conforme a la biblia otros otras iglesias creen que que los cristianos pueden tener demonios otros dicen que un cristiano no puede tener demonios todas estas cosas no son esenciales no o sea el día que estemos en el cielo me voy a encontrar un hermano que me dijo que yo que tenía que hablar en lengua así va a estar conmigo en el cielo me voy a encontrar a los hermanos que creían que tenía demonios y a los que no creían que tenía demonios me voy a encontrar en el cielo a los que dijeron que el bautismo del espíritu santo es una experiencia subsecuente a la conversión que después de que te conviertes necesitas el bautismo del espíritu santo aunque yo no creo eso verdad hay muchos que lo creen pero me los voy a encontrar en el cielo porque eso no es lo que nos va a salvar lo que nos salva es la sangre de Jesucristo la salvación por la gracia de Dios y que sin ninguna obra de la ley recibimos nosotros el perdón de pecados mientras tú creas estas verdades esenciales estas demás cosas en las que estamos peleándonos verdad no son esenciales y es importante que todos tengamos otra perspectiva porque si la tenían los discípulos Pedro y Juan le dijeron a Cristo que caiga fuego del cielo y vamos a matar a estos infelices verdad los hijos del trueno los hijos del cebedeo les llamaron los otros discípulos no eran así Pedro era arrebatado y Pedro era esto Juan era todo lo contrario todo calmado todo tranquilo retratado siempre en el pecho de Jesucristo etcétera etcétera Tomás el Didimo era agnóstico verdad y todos lo dudaban pero ninguna de estas cosas les impidió que pudieran concentrarse puesto los ojos en lo que es más importante en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe muy bien y vemos ahora la otra pregunta en esta misma cuestionamiento que le hacen a Cristo ahora cuál será la señal de la destrucción del templo ya contestamos cuándo será Cristo está diciendo antes de que el templo se destruya pasará esto y esto y esto y esto los van a perseguir los van a echar de las sinagogas los van a juzgar sus propios hermanos y ahora les voy a decir cuándo será esta señal la historia nos confirma esto es asombroso la historia nos confirma que la Biblia es la palabra inspirada por Dios las profecías lo confirman la genética lo confirma la geografía lo confirma la arqueología lo confirma la antropología la física la química la literatura y cualquier rama o cualquier disciplina que tú puedas estudiar confirma la veracidad y autenticidad de la inspiración del libro que tenemos estudiando en esta mañana el levantamiento de los judíos contra los romanos ocurrió en el año 66 después de Cristo apúntalo ahí comenzó cuando los judíos comenzaron a tratar otra vez de liberarse del yugo de Roma con la dramática derrota final en la famosa montaña del Masada no sé cuántos de ustedes han ido a Jerusalén los que nos han acompañado en los viajes a Jerusalén nunca dejamos a un lado Masada Masada es una como montaña inmensa y nos suben por funicular nos suben por funicular y hasta allá arriba de Masada están los baños donde se bañaba Herodes que tenía vapores y todo es como un cráter hasta arriba de la montaña y ahí los últimos judíos que fueron alcanzados por los romanos los romanos como no podían subir y hacer la guerra los sitiaron creo que fueron cuatro o seis meses según el escritor romano Flavio Josefo y Plinio que fueron escritores del primer siglo de la época cristiana y entonces los romanos los sitiaron y los dejaron morirse de hambre o sea ya se les acabó la comida verdad y se esperaron hasta que ya no tuviera nada entonces los judíos para que los romanos no subieran y violaran a sus esposas y mataran a sus hijos se suicidaron se cortaron todos verdad con la espada y encontraron a más de 900 judíos ahí muertos fueron los últimos judíos que resistieron al imperio romano el emperador Nerón Nerón se suicida en el año 68 después de Cristo y Vespasiano que era su principal general ocupa el imperio de Roma Vespasiano manda a Tito a que rodee Jerusalén y que acaben completamente con todos y no hubo ningún cristiano escuchen esto ningún cristiano mesiánico o sea de aquel tiempo como ya vimos había casi más de 5000 convertidos ninguno de estos fue muerto en el cito contra Jerusalén porque creyeron en las palabras de Jesucristo le salvaron de la masacre haber obedecido a Jesucristo ahora veamos también nosotros verdad que el término en Lucas 21 24 vayamos a Lucas 21 24 hay una profecía que hasta este momento se está cumpliendo y el escritor romano Fabio Josefo como citamos anteriormente escribió que casi 100.000 judíos fueron tomados como esclavos y vendidos en varios lugares dentro del imperio romano son los que cuando sitió Jerusalén Tito sobrevivieron y fueron casi 100.000 judíos y entonces vino lo que se llama la diáspora verdad los mandaron a todas partes del mundo en los cinco continentes y vean la profecía de Cristo Lucas 21 24 y caerán a filo de espada cuando se cumplió en el año 70 después de Cristo y serán llevados cautivos a todas las naciones se cumplió después del año 70 hasta 1948 que se independizó Israel y andas ahí buscando a Nostradamus que dice Nostradamus Jesús María y José y el burrito que los acompaña cada cosa que Jesucristo profetizó la historia lo confirma y escuchen esto y Jerusalén esto es asombroso será hollada o sea pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan el tiempo de los gentiles esto es muy importante para los estudiantes de la biblia el tiempo de los gentiles designa un periodo en el cual los imperios no judíos los imperios mundiales tendrían el poder o el control de la nación de Israel y comenzó el tiempo de los gentiles en el año 586 antes de Cristo cuando el rey Nabucodonosor invade Jerusalén y se lleva al exilio a miles de judíos desde el año 586 hasta 1948 para ser exactos el 14 de mayo la nación de Israel después de casi 2000 años de haber sido dispersada por todos los continentes para que se cumplieran las palabras de Jesucristo ante los ojos expectantes del mundo se reúne Israel y el 14 de mayo se declara la libre nación soberana independiente de Israel ninguna otra nación en el estudio de la sociología en el estudio de la historia en el estudio de la antropología del ser humano en ninguna otra nación ni tribu ni lengua en la historia del mundo sucedió lo que sucedió con la nación de Israel ahora entendemos nosotros los estudiantes de la Biblia cuando nos preguntan ¿y por qué Israel? y ahí viene la envidia ¿y por qué este trae este carro? ¿y por qué este trae esta casa? ¿y por qué? y la envidia nos corró y la envidia siempre está ¿por qué no tengo yo lo que esa persona tiene? y sabemos la respuesta simplemente porque Dios escogió Israel para que los ojos del mundo se concentraran en esta nación y pudiéramos ver nosotros esta generación que ahorita está escuchando estas palabras que somos la generación de le llaman en inglés los baby boomers los que nacieron del 45 más o menos a nuestros años o los del 70 o 70 80 o San Sista en los 90 60 pero tú eres testigo de que en el 48 Israel regresó conforme a profecías de hace 2500 años y las palabras de Cristo hace 2000 años entonces esta es la razón por la cual Dios escogió Israel no porque sea más inteligente ni simplemente para que se concentraran las profecías de los últimos tiempos y nosotros los estudiantes de la Biblia los que estamos buscando qué tiempo estamos viviendo y en qué generación nos encontramos y cómo debemos de vivir en estos tiempos ver que Israel es el termómetro de Dios Israel es el termómetro de Dios y todo lo que sucede en Israel físicamente sucede en el mundo espiritual y así como Israel está siendo ahorita amenazada nunca en la historia desde hace 2000 años la iglesia se había visto tan amenazada como en el siglo XXI esta nueva legislación de los matrimonios gays la nueva legislación escuchen están las Naciones Unidas por declarar que Israel que Jerusalén no pertenece a los judíos la van a declarar hace una semana lo dictaminaron la ciudad internacional les van a quitar a los judíos Jerusalén el Papa acaba de reconocer Francisco acaba de reconocer a Mamud Amás el líder del grupo terrorista más grande en el Medio Oriente después de ISIS que es el Ángel de la Paz y que merecen tener un Estado palestino entonces están pasando cosas en el mundo que dicen no es posible que esto suceda y por si fuera poco en México se nos escapa el Chapo Guzmán y todavía para rematarle ¿verdad? corren al pobre del Piojo Pérez están pasando tantas cosas ¿verdad? tanto en el ambiente deportivo como en el ambiente dices no es posible no es posible no es posible esto es posible y cosas así ¿verdad? yo recuerdo en 1960 cuando declararon a Yasser Arafat el premio Nobel de la Paz ¿cómo es posible que al más grande líder terrorista que en 1972 mató a más de 15 atletas judíos en Berlín en las olimpiadas en Munich en Berlín perdón en Alemania ¿cómo es posible que lo hayan declarado el premio Nobel de la Paz? ¿cómo es posible que ayer perdió la América? es otra cosa ¿verdad? después nos peleamos por eso bueno vemos entonces claramente que Jesucristo está hablando claramente y ahora va a contestar las preguntas tres y cuatro vamos a Mateo otra vez y vemos nosotros en Mateo en respuesta a estas preguntas Cristo comienza a describir varias señales que aparecerán antes antes de que el regrese como guerras a gran escala pestes hambres terremotos martirio de creyentes falsos profetas odio y poco amor entre los cristianos Mateo 24 versículos del 4 en adelante respondió Cristo mirad que nadie los engañe ya vimos esta advertencia detenidamente porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo oirán de guerras y rumores de guerras aquí nos detenemos rápido todo esto lo vamos a examinar con muchísimo detalle y vamos a ver cuántas guerras ha habido porque muchas guerras siempre ha habido muy bien estoy de acuerdo contigo pero nunca hasta el siglo XX se formó la primera guerra mundial 1914 1917 1917 no fue hasta el siglo XX y años después en 1939 al 45 la segunda guerra quedó involucra a las naciones del mundo y de la segunda guerra mundial a nuestros días que se formó la famosa Naciones Unidas para tratar de impedir bombas atómicas como las que soltaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945 ha habido más de 350 revoluciones y golpes de estado y ahorita el mundo ahorita el mundo se encuentra al borde de una guerra nuclear con nuestra tecnología y nuestros estudios científicos y el ateísmo y toda la soberbia del hombre nos encontramos al borde de nuestra propia autodestrucción y si no lee el periódico de ahorita el Reforma el de mañana que ya comenzó la guerra fría Rusia está mandando aviones bombarderos rodeada a Canadá y Estados Unidos Estados Unidos mandó hace dos semanas 235 tanques a Ucrania y a Crimea están mandando ahorita F-16 y F-22 también a Europa porque creen que realmente Putin va a tratar de apoderarse de Estonia de Eslovania de Lituania para poder conquistar todo el sur de Europa y comenzar a expander su poderío y como Putin apoya a Irán y detrás de ellos está la China y son los tres principales miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el mundo se encuentra ahorita bajo estas tres naciones Estados Unidos es un cero a la izquierda ya completamente Europa no puede intervenir porque el gas de Rusia que provee el 65% a Europa dependen del gas dependen del petróleo del Medio Oriente y en el Medio Oriente Irán Rusia y China se encuentra ahorita la amenaza contra el mundo occidental Europa y las Américas hay un vacío de liderazgo en el mundo una vez que Estados Unidos ha caído ya no va a haber ninguna nación que defienda otra queda la OTAN la organización de países del Atlántico del Norte para defender algunas naciones las que no están en la OTAN no tienen con qué defenderse y está el mundo ahorita hirviendo ante la naturaleza humana contestando la pregunta en Santiago 4 1 y 2 ¿de dónde vienen las guerras? dice Santiago 4 versículo 1 y 2 de las pasiones dentro de nosotros que combaten ¿de dónde viene tu envidia por tu vecino? ¿de dónde viene tu envidia por los ricos? ¿de dónde viene la envidia el desprecio de los ricos hacia los pobres? ¿de dónde viene el racismo? ¿de dónde viene todas esas pasiones dentro de nosotros que son la soberbia la ambición? todas esas cosas que son negativas al alma y que te enferman en la mente porque estás viendo distorsionadamente la perspectiva humana ¿de dónde viene? la Biblia nos da la respuesta del pecado de esa fuerza maléfica que está dentro de nosotros y que tiene que ser dominada únicamente por el Espíritu Santo y mientras tanto puedes ir alcohólicos anónimos neuróticos anónimos marihuanos anónimos al psicólogo al psiquiatra puedes hacer todas las panaceas que estés buscando para poder encontrar que quiten la locura a mi hijo que cambien la marihuana a mi hija que mi hija no sea prostituta podemos buscar miles de cosas no hay nada en el mundo más que la sangre de Cristo que cambie el corazón humano todo lo demás son panaceas y esfuerzos inútiles de poder transformar al ser humano en un ser altruista amable considerado perdonador sin envidia sin ambiciones sin avaricia solo Cristo puede hacer este milagro en el corazón de los seres humanos dejamos hasta acá nuestro estudio y te damos las gracias Señor por tu palabra te damos las gracias Señor por haber delineado con siglos de anticipación el panorama profético internacional delante de nuestros ojos para que hagamos y pongamos atención a la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga de nuestros corazones gracias Padre porque eres bueno con nosotros porque nos has prometido librarnos de las catástrofes las hecatombes los tsunamis los terremotos que vienen contra el mundo de manera vertiginosa y con una prontitud que no nos imaginamos porque todo sucederá cuando digan paz y seguridad cuando el mundo crea que el mundo ha solucionado sus problemas vendrá destrucción repentina por la soberbia humana de creer que podemos vivir separados de tu hijo Jesucristo te damos gracias Jesús por haber abierto tus manos en esa cruz en haber dado tu sangre preciosa en nuestro lugar por haber pagado una cuenta que nosotros no podíamos nunca pagar con nuestras buenas obras y siendo aún pecadores en el estado en que nos encontrábamos tuviste misericordia de nosotros abriste tus manos coronaron tu cabeza de espinas tus manos y tus pies con clavos y desde esa cruz nos has perdonado por tu gracia y tu misericordia a los que hemos creído que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente hemos guardado tu palabra y hemos creído que veniste del Padre que regresaste al Padre y que vienes pronto por nosotros para que donde tú estés ahora nosotros estaremos en un tiempo no muy lejano porque así lo dijiste y no hay una sola palabra que tú hayas prometido que no tengas su cumplimiento porque tú eres Dios en esta mañana muchos de ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales y los que estamos aquí presentes si tú no tienes a Cristo en tu vida si no tienes una relación con él en esta mañana invítalo a tu corazón hoy es un día importante para tu vida es el día de tu decisión tú no sabes si mañana vas estar endurecido o si hoy en la noche ni siquiera llegas a tu casa o amanezcas ninguno de nosotros sabemos cuál será el día de mañana y por esta inestabilidad e incertidumbre del futuro la Biblia dice cuando oiga su voz no te endurezcas ven a Cristo en este momento y dile estas palabras con todo tu corazón Señor te pido perdón por mis pecados creo que soy un pecador delante de tus ojos y que no puedo hacer nada por cambiar ni por transformar mi vida interior ahora que he escuchado tu palabra creo que en esa cruz tu santo hijo Jesucristo en mi lugar dio su vida por mí Señor Jesús te doy gracias por esa sangre preciosa que en este momento me limpia de todo mi pasado y de todas las cosas malas que había hecho en este momento tú me declaras justo justo delante de tus ojos sin que yo lo sea simplemente porque tú lo pagaste en mi lugar te invito a que entres a mi corazón como mi señor y mi salvador y te doy las gracias por el regalo que me has dado esta mañana del perdón de mis pecados de la vida eterna y del poder del Espíritu Santo que me ayudará a ser fiel hasta la muerte en tu nombre precioso Jesús Amén Amén